Para nosotros siempre una alegría, un motivo de celebración poder darle continuidad a nuestro Salón Anual de Arte Ángel Murga, en su edición número 38, siempre vinculado a las celebraciones del aniversario de la ciudad. En este caso coinciden el que es justamente el mismo día del aniversario y también es el aniversario nuestro, como institución, como biblioteca, estamos cumpliendo también 111 años, así que podemos hablar de un doble aniversario. 111 años como institución, un aniversario más de la ciudad de Necochea y la edición número 38 del Salón Anual de Arte Ángel Murga, que como siempre decimos tiene esta particularidad de tener continuidad desde el momento en que se inició, en el año del centenario, en 1981, y que vamos por la edición número 38, siempre con la compañía de los socios, de los amigos, de los pintores que se acuerdan de esta fecha y que aún antes de que hagamos la convocatoria siempre están preguntando cuándo podemos empezar a llevar las obras para el Salón Murga. Profesor, y en cuanto a las características de esta edición 2018, de este tradicional salón que tenemos los necochenses, ¿qué se puede apuntar? El Murga, como de costumbre, tiene sus propias particularidades, que también lo posicionan en un lugar casi, me animo a decir, único, porque la convocatoria es absolutamente abierta, no tiene ningún tipo de restricciones, más allá que las medidas máximas, que en este caso era un metro diez en el ancho, luego cualquier técnica pictórica, no tenemos esculturas, pero no es que esté limitada la pintura, se dio que en su mayoría son pinturas o dibujos, pero, bueno, variedad amplia del repertorio de las artes estéticas en la ciudad. Van a haber artistas conocidos, van a haber gente que es la primera vez que se acerca, esa es una de las características que resaltamos fundamentalmente de este salón, al no tener jurados, ni premios, ni ningún tipo de restricciones, permite que todo aquel que lo desee, y justamente en el marco de la celebración de un aniversario de la ciudad, pueda estar presente en un salón que es absolutamente abierto, y que permite todo tipo de expresiones, y donde uno siempre va descubriendo aquellas obras de artistas que no conocía, muchos muy jovencitos también, y lo disfrutamos mucho, ¿no? ¿Cuántas obras en esta oportunidad y si están conformes? Sí, estamos cercanos a las 60 obras, el número es casi justo para las dimensiones de las salas que habilitamos este año, tenemos dos salas habilitadas. ¿Habilitadas hasta cuándo, Franco? Bueno, estamos desde hoy hasta el 25 de octubre, en nuestros horarios de lunes a viernes, de 9 a 20, en el horario corrido, así que todo el que quiera acercarse, luego ya del feriado del 15, ya tenemos abierto a partir del 16 de octubre, y pueden venir a visitarlos, siempre vienen también colegios, es oportunidad para que aquellos que quieren tener un pequeño panorama, un vistazo de algo de la producción local, lo pueden ver en este salón, ¿no?